Saludos cordiales desde la librería del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bienvenidos a este espacio denominado La Academia y el Mundo Jornadas de Análisis. En esta ocasión nos acompañan La doctora Catalina Barreiro, vicerectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. La doctora Roxana Arroyo, investigadora y docente de la Escuela de Relaciones Internacionales. Y el doctor Alex Valle, Ph.D. en Jurisprudencia y decano de la Escuela de Derechos y Justicia. El tema de hoy, Rusia y Ucrania, desplazamiento, refugio y derechos humanos. Bienvenidos. Bueno, creo que hemos visto durante estos días una posibilidad de conflicto mundial que nos ha generado una atención principalmente en lo que es la guerra, en lo que es el poder, lo que son las potencias, lo que prácticamente podría ser los impactos económicos, la subida del petróleo, la escasez de alimentos, de inflación. No, pero creo que gran parte del mundo lo que más nos estremece es ver lo que está pasando con los ciudadanos, con esos seres humanos, con las mujeres, con los niños, con aquellos que han tenido que desplazarse, con lo que tienen, con aquellos que están buscando refugio, con nuestra misma población ecuatoriana que está regresando a su país por el temor a la guerra. Bien, en esta ocasión vamos a debatir con nuestros especialistas sobre este tema, migración, refugio y desplazamiento. Y me gustaría iniciar con la visión de ti, Rosana. ¿Qué piensas tú sobre el tema del drama que podría significar el desplazamiento humano, las poblaciones vulnerables, en este caso que es la guerra nuclear? Realmente estamos hablando de una crisis humanitaria, donde las personas que sufren son principalmente de la sociedad civil, como lo es en cualquier conflicto armado. Son las mujeres, los niños, los que sufren, los ancianos, las personas con discapacidad. Pero la crisis humanitaria nos recuerda también una crisis del derecho internacional público. Nos recuerda una crisis de que Naciones Unidas tiene una razón de ser, por lo que surgió, que son sus dos principios, sus objetivos principales, que es la constitución y garantizar la paz mundial y los derechos humanos. Y esto es un quebrantamiento del derecho internacional público y de esa promesa que se le hizo a la humanidad, y que no es solo este momento que se ha hecho, porque hay un escenario histórico de conflictos que ponen en tela de duda, ¿verdad?, este objetivo, lamentablemente. Aún así, podemos destacar cómo la Asamblea General de Naciones Unidas hace un veto, o sea, se refiere al Consejo de Seguridad y dice que hay un quebrantamiento, ¿no?, un quebrantamiento de la paz y que hay un acto de agresión que desemboca lo que se está viviendo actualmente. Una cosa que me parece importante es mirar, ¿no?, estamos viendo unas Naciones Unidas con muchas opciones declarativas, pero con pocas acciones concretas. Sobre la migración, que es una cosa tan frágil, que en ocasiones es un tema de seguridad, en ocasiones es un tema también de agresión, es un tema también, digamos, de pensar, el mismo Putin acaba de decir, bueno, yo estoy liberando a Ucrania de los neonazis, que se sabe que son sectores históricamente racistas. Alex, tú que eres un experto en migración, ¿cómo ves tú el tema del impacto que significa la migración ucraniana de Europa del Este, con tanto prejuicio, con tanta carencia, dentro de lo que significa el sistema de la Unión Europea? ¿Qué es el primer encargo? Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Yo creo que es importante analizar el tema migratorio, según los datos que da Naciones Unidas, actualmente están emigrando desde Ucrania, aproximadamente entre un millón y medio y dos millones de personas que están saliendo fuera de las fronteras nacionales. Pero hay que tomar en cuenta que este tipo de migración es lo que se denomina la migración forzada. Es decir, no es una migración voluntaria. Y en este caso estamos frente a temas de refugio, tal como pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo cual motivó, por ejemplo, la Convención de Refugio de 1951, donde aproximadamente 60 millones de personas tuvieron que salir de sus diferentes países. ¿Qué significa esto en términos reales? Tal como dijo Rosana, ¿no? Todo lo que es vulneración de derechos de personas, las más vulnerables también, niños, ancianos, personas con discapacidades, países que no estaban preparados para este conflicto y que no estaban preparados para recibir a dos millones de personas. Y eso necesariamente implica lo que es política pública, educación, salud, comida y demás. Entonces, estamos viendo, tal como se mencionó, un momento nuevamente trágico en materia de lo que es migración. Se necesita, por supuesto, apoyo de los diferentes países para que existe el reconocimiento, porque además tiene que hacerse una solicitud de refugio. Y en este caso es muy claro, desde mi punto de vista, de acuerdo a la Convención, de que hay fundados temores para lo que significa la vulneración a la integridad personal o la vida de estas personas que están ante un conflicto bélico. Y justo cuando hablamos de refugio, tendríamos que pensar, si me gustaría una, en cosas muy rápidas, si tú tendrías que evaluar cuáles han sido siempre, digamos, las mayores unidades que tiene un refugiado, ¿cuáles podrías tú definir y ves que en este escenario podrían pasar? Bueno, la Convención lo establece, pero creo que aquí hay un aspecto importante, que es cuál ha sido la acción inmediata y qué aspectos nuevos podemos ver en los estados. Por ejemplo, el tema de toda la reflexión sobre los corredores humanitarios, que implica, digamos, la aceptación más inmediata y rápida, ¿verdad?, para que las personas desplazadas puedan llegar a otros países, principalmente aquellos que están con la frontera con Ucrania. Esto nos hace recordar que, aparte de lo que usted está planteando, nos hace recordar que las convenciones de Ginebra, principalmente la Cuarta Convención, que siempre ha puesto la atención a la población civil, que son los más afectados en este tipo de conflictos, ¿verdad?, y que obligan a las partes a proteger a los civiles en tiempos de guerra y facilitar su retirada en condiciones de seguridad y permitir el libre acceso. Pero, inclusive, las negociaciones con respecto a los corredores humanitarios han tenido serios obstáculos, ¿no? Y, aunque se han llegado a acuerdos mínimos, estos corredores humanitarios han tenido, aunque se dice cese al juego, pues ya vemos que no es tal, ¿verdad?, y vuelven a poner a la población civil en serios apuros, en el sentido de que sus derechos pueden ser violados. El impacto de esto, de esta situación, que ustedes me indican, es que la salida, al no haber protecciones adecuadas, las personas cobran mayor riesgo de su vida, y eso sin tomar en cuenta todas las personas que están dentro y no han podido salir. Sí, creo que esa es una parte importante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque uno está viendo las fronteras, el mismo Ecuador ha podido tener todavía algún nivel de negociación para regresar a sus internacionales acá, pero estamos viendo que ahora no solamente su plan, también puede ser Rusia al escenario, ¿no? Esto de las fronteras, esto del poder seguir saliendo de un país que está en riesgo, ¿hasta dónde se puede?, ¿cómo se puede? ¿Puede ser que en un momento ya no se pueda? Sí, evidentemente estamos viendo un escenario bastante complejo, ¿no? Y yo creo que en toda guerra, ¿no?, y desgraciadamente se producen excesos y no se produce una observancia, como ya mencionó Roxana, por ejemplo, a las convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales. De hecho, estamos viendo ahora, ¿no?, se declara, por ejemplo, que la población civil no es un objetivo militar, se sabe que una escuela no es un objetivo militar, pero estamos viendo bombardeadas escuelas, iglesias, es decir, lugares que están prohibidos, ¿no es cierto?, dentro de lo que significa tema de guerra. Existen ciertas prácticas o el uso de ciertas armas que también están prohibidas a nivel internacional, tampoco se está respetando, como mencionaba también Roxana, el tema de los corredores humanitarios. ¿Cómo podemos garantizar, no?, y eso lo vi en noticias de esta mañana, de que los corredores humanitarios que están dando ahora se estén dirigidos o de alguna manera sometidos por parte de Rusia, y a ciertos lugares y a ciertos destinos que son russianismos, sin que sea Polonia o algún otro país donde realmente tengan la posibilidad de solicitar refugio. Entonces, ¿qué quiere decir esto?, que no existen las garantías suficientes. Y si aumenta la escalada, ¿no es cierto?, tal vez porque Rusia no ha logrado en estos tiempos llegar a Kiev, a lo mejor aumentará el conflicto, la escalada, el número de soldados, y por supuesto va a llegar un momento en que van a estar prácticamente emplazados toda esa población civil. Y lo grave de todo esto, por supuesto, es el tema que ya se vivió en Alemania también, la falta de comida, la falta de insumos médicos, el estar encerrados en un espacio sin aire, es decir, una violación de derechos sistemática y continua. Sí, claro, creo que el tema justamente de considerar lo que podría pasar es lo que más nos atemoriza, porque lo peor de todo no solamente es ver ahora lo que estamos viendo, sino tal vez esta expansión del conflicto. Sobre esto, por ejemplo, creo que uno de los riesgos más grandes es aceptar una población que no es nacional y tratar de proteger en este campo que es la Unión Europea. ¿Cómo usted ve, Rosana? ¿Cómo ve? ¿Cómo se incorpora? ¿Se llega a incorporar realmente? ¿Qué pasa con un desplazado, un refugiado? Es interesante que la Unión Europea activa la protección temporal. O sea, eso es la primera vez que la Unión Europea activa ese mecanismo. No lo hizo en relación a otros escenarios como Afganistán, Siria, pero en este caso, vamos a entrar solo en el tema humanitario, me parece muy interesante, porque lo que está diciendo esta decisión significa que las personas desplazadas que entraron desde el 24 de febrero van a tener todas las ventajas, ¿no? Y por un periodo casi de tres años, creo que está planteado así. Esto quiere decir que van a tener facilidad de acceso a la educación, protección, y esto implica bajar, digamos, todos esos obstáculos que hay que muchas veces este desplazamiento no conlleva en una política, digamos, restrictiva, no garantista de derechos humanos, y la Unión Europea en este momento plantea este tipo de política, lo cual es importante analizarlo. Y ahí estamos viendo, digamos, cómo España, y tiene que ver cómo se desplaza la gente, ¿por qué? Porque hay más de 120 mil personas, ¿verdad?, que están allá y buscan sus familiares. Entonces, hay muchos elementos interesantes, ¿verdad?, de este cambio de política en el tema de la Unión Europea con respecto a dar garantías a las personas que están ahora sufriendo y saliendo, que en su gran mayoría son mujeres, niños, y personas que están en condiciones de profunda peligro y profundas desigualdades, ¿verdad? Sí, creo que esa es una cosa interesante, tal vez uno de los mayores, digamos, reclamos que ha habido, a pesar de que hay este nuevo protocolo de la Unión Europea para proteger a los desigualdades, es, ¿por qué Ucrania? ¿Por qué no fueron con los soldados? ¿Por qué no fueron con los hijos? ¿Por qué no fue con los soldados? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería la explicación que podríamos tener para esto? Bueno, yo creo que es una explicación compleja realmente, ¿no? Que me parece a mí, desde mi punto de vista, más política que técnica, sinceramente, ¿no? Porque es una decisión totalmente subjetiva, porque tal como se manifiesta, o sea, todos los países tenían la misma situación, un escenario de guerra, vulneración en materia de derechos, pero, claro, la decisión un poco política en este caso concreto, es, claro, es una agresión por parte de Rusia, que sabemos que geopolíticamente siempre ha estado, ¿no? En contrapeso a los Estados Unidos. Y ahora se ha visto que, por supuesto, a través de los medios también, ¿no? Se ha colocado en ese escenario a Rusia, y creo que a nivel político, de alguna manera, la Unión Europea, con la OTAN, ¿no? Con los mismos Estados Unidos, se han puesto en una posición, digamos, como de, digamos, de apoyo, en este caso en particular, a Ucrania, pero, vuelvo y repito, desde un punto de vista más político, que humanitario, que técnico, porque no hay tampoco, digamos, un tipo de discriminación, al menos yo no conozco ni instrumentos internacionales que diga un país sí a otro país no. Entonces, esa sería mi respuesta. Claro, parecería ser que, en realidad, este conflicto nos ha traído una serie de preguntas, ¿no? Y que también nos ha hecho rever varias cosas. En primer lugar, el tema de creer que podría existir una nueva guerra mundial con las características clásicas de una guerra territorial, de una guerra que podría ampliar fronteras. Pero, por ejemplo, hemos visto que casi en todos los canales de televisión, la población ecuatoriana ha sido la más entrevistada. Curiosamente, han sido nuestros estudiantes los más entrevistados. Parece que la colonia ecuatoriana ya es muy, muy numerosa en relación a otros, ¿no? Y entenderíamos que la política del gobierno nacional ha sido tratar de que sus con nacionales salgan. No son los únicos que han hecho esto. Creo que, entiendo que la parte europea fue la primera en alertar la salida de sus estudiantes. Pero, a mí me parece que esta, esta temporalidad de tres años o de dos años nos da una antesala de que tal vez Europa está pensando que puede esto prolongarse por más tiempo. Y en ese sentido, ¿qué podría pasar en términos humanitarios? ¿Qué impactos podríamos mirar ya no solo en Europa, en el mundo? Creo que el alto comisionado ya lo dijo, que esta es la mayor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a repiquiados y desplazados. y si esto sigue en escalada, podría poner a la humanidad en una crisis muy fuerte. Principalmente porque más allá y de hecho, como dice Alex, es un escenario de juego de poder y de reacomodo, ¿no? Pero, el escenario principal de esto son las personas, como usted lo decía, los que sufren la guerra son las personas, son los niños, son las mujeres y eso ha sido así siempre. No podemos olvidar, por ejemplo, todo el desarrollo del derecho sobre que la violación es un arma de guerra. Y nadie puede evitar eso en una guerra. Entonces, los cuerpos y ahí si voy a un aspecto y será porque estamos 8 de marzo, los cuerpos de las mujeres y de las niñas se exponen. Entonces, sí, es un juego de poderes, pero es un juego de poderes que como dicen algunos análisis de grupos de mujeres, afianzan los nacionalismos, afianzan la guerra y echan abajo lo que la humanidad ha puesto como principios de derechos humanos, que no es un tema de Naciones Unidas, es una ética intersubjetiva mínima que ha logrado la humanidad como decir el genocidio está, no está aceptado. Por lo tanto, la guerra tampoco puede estar aceptada y menos en un momento como el que estamos viviendo donde la paz se pone en juego. Lo que quiere decir que se pone la vida de todos y todas nosotras en juego. Sí, justamente yo iba a referirme con usted, Alex, sobre el tema de los nacionalismos. Probablemente los nacionalismos es lo que más se escucha en Europa, no solo desde Ucrania, es una de las grandes lacras de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo el tema del nacionalismo y el desplazamiento humano generalmente causa efectos. Creo que el efecto mayor es el genocidio. Pero de todas maneras, si es importante mirar en este concepto y en este contexto estos nacionalismos, ¿cómo podrían responder? Que no solamente es el nacionalismo lujo, también es el nacionalismo que podría darse en otros lados. ¿Cómo usted ve que podrían ser estos impactos? Bueno, realmente creo que es peligroso el tema del nacionalismo, no solamente porque ha estado latente en Europa todas estas últimas décadas, diría yo, por ejemplo en Alemania, el partido que digamos es un poco el rezago del nacionalsocialismo en los últimos años ha ganado ya varios curules, por ejemplo, en el Bundestag y ahí ha habido debates importantes. ¿Limitamos estos partidos, no les permitimos el registro, violamos el principio de participación pero por otro lado sigue apresentándose y eso se apresenta efectivamente con crisis? ¿Falta no es cierto seguridad a nivel interno? ¿Culpamos a los extranjeros? ¿Falta trabajo a nivel interno? ¿Culpamos a los extranjeros? En estos temas de crisis en la actualidad por supuesto el riesgo es que estos nacionalismos prosperen, se fortalezcan y más aún a mí una cuestión que me preocupa y nos dejó una gran enseñanza creo que desgraciadamente no estamos viendo lo que dejó la segunda guerra mundial como estos nacionalismos como estos usos de la fuerza como este fascismo luego ha sido legitimado por ejemplo por juristas como la escuela de Kiel en Alemania fueron construyendo toda una sistematización materia de normas igual a nivel médico por ejemplo el famoso plan T4 de eliminación supuestamente eutanasia toda la gente con discapacidad a la que no era productiva entonces se va construyendo fíjese no solamente un nacionalismo a nivel de discurso sino todo un sistema toda una estructura que realmente es peligrosa para la humanidad completa si creo que este tema de este ejercicio del poder que va más allá simplemente de estos temas yo pensaba y decía si bien es cierto también estamos viendo la guerra pero muy probablemente también los pueblos de Rusia dentro van a tener ese impacto es un impacto que también va a necesitar el nacionalismo de los grupos que de alguna manera estamos viendo ¿qué pasaría con ese pueblo de Rusia en una guerra? ¿acaso también es el enemigo? porque de alguna manera se está generando un discurso alrededor de la amenaza rusa pero también hay ciudadanos ahí sí yo creo que también se generan contradicciones internas porque inclusive tenemos ya informaciones de mismas protestas vuelvo al tema de las de las mujeres donde se dice que no están de acuerdo con eso o sea lo que pasa es que la historia y las voces dominantes de estos nacionalismos y aquellos que encarnan estos nacionalismos hablan como si su voz fuera universal y representara a todos y no es cierto porque si vemos los escenarios que hay el sufrimiento de la gente que no quiere dejar de donde son originarios ¿no? que ese es el desplazamiento que vos llamabas o forzado yo creo que hay más más idea de construir la paz que estas voces que son las voces del nacionalismo y los que resuelven las cosas por la fuerza ¿verdad? y que ponen en tela de duda yo creo que hay mayor gente ciudadana y a pie que siguen creyendo que la solución de los conflictos tiene que ser pacífica y que los derechos humanos son una ética todavía válida para la humanidad porque el costo de que esto no se dé es poner a la humanidad en una posibilidad de una tercera guerra mundial que no vamos que nadie va a poder sobrevivir a esto entonces pareciera que que la pandemia permanente de la humanidad es no darse cuenta aparte la que ya pasamos seguimos pasando que la guerra no nos lleva a ningún lugar yo creo que además un tema que siempre nos queda cuando hablamos de los temas de los derechos humanos el tema del activismo los activistas en este contexto creo que han sido activistas organizados y activistas que simplemente se unen para protestar contra la guerra ¿cómo usted ve qué capacidad qué incidencia ahora que es un globo que tiene comunicaciones ¿no? y ahora pero hay censuras tanto de occidente de la parte de USA ¿cómo ve el activismo como un elemento para los derechos humanos para preservar este tema que somos los ciudadanos? esa pregunta es muy muy interesante importante porque si vemos a lo largo de toda la historia y hay autores como Charles Steele y Sidney Tavro o Doug McAdam o la misma Susana Waperstein que hablan de los movimientos sociales o sea creo que los movimientos sociales del activismo realmente es fundamental y han logrado los cambios y las transformaciones a lo largo de la humanidad ¿no? temas de la esclavitud temas de la apartheid ¿no? la discriminación de la mujer el derecho del voto de la mujer son cuestiones que se han ganado en las calles son luchas sociales que han costado vidas humanas gente torturada gente desaparecida y creo que efectivamente digamos en esa lucha de poder que tiene la sociedad civil frente a sus poderes fácticos sigue siendo la única y la mejor respuesta entonces es necesario que el activismo judicial perdón y el activismo civil en este caso particular por la paz por el bienestar común se active y se active a nivel mundial ¿no? porque yo creo que solamente con eso lograremos hacer una presión a los juegos de poderes recordemos que por el otro lado no solamente están los poderes políticos de esas hegemonías sino también está la industria de las armas ¿no? industria de las armas que se nutre de estos conflictos bélicos por ejemplo ¿no? entonces yo sí creo que es necesario y ahora a través de las redes por supuesto ¿no? no solamente ejercer un activismo a nivel de redes sino un activismo como siempre ha sido tradicionalmente ¿no? en las calles mire ahí efectivamente en San Petersburgo ¿no? con todo el riesgo de las detenciones con toda la represión que hay realmente la gente está saliendo porque quiere la paz como lo ha dicho Roxana ninguno de nosotros queremos exponernos más aún que las armas en esta época son ya nucleares y de destrucción realmente masiva donde no existiría capacidad de sobrevivir con una o una de estas armas con tremenda potencia entonces creo que todos estamos jugando por la paz y es necesario hacer presión desde cualquier momento y desde cualquier puesto donde nosotros estemos y bueno si bueno los mecanismos o digamos la corte penal internacional todo lo que se ha ha luchado la humanidad para tener mecanismos de control al exceso de poder pero digamos el estatuto de Roma Ucrania no lo firmó y Rusia retiró su firma en el 2016 o sea autorregularse soberanamente para no tener esos excesos ¿verdad? cuesta y eso tiene que ver con el cuestionamiento de la política internacional que tienen los estados y la comunidad internacional porque si o sea el delito o el crimen de agresión está ahí en el estatuto de Roma ¿no? bueno creo que todavía nos queda todavía mucho más por decir creo que los ciudadanos siempre tenemos la peor parte en los conflictos y en el poder somos los que menos podemos hacer la negociación correcta pero siempre somos los del impacto creo que es importante pensar que la guerra no es buena para nadie y que siempre estamos pensando los que no tenemos el poder en la paz y en el respeto y más ahora que es el 8 de marzo gracias